Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, yo soy Nimuna y estas son mis cosicas. Hoy llevo estas pintacas, estos pelos y estas cosas que llevo, pero tiene toda una explicación, porque el vídeo de hoy trata del pelo, señoras y señores. Vamos a hacer una decoloración aquí en casa con productos de peluquería. Bueno, bueno, aparte de la decoloración os voy a explicar unos tips para que la decoloración no nos dañe en medida de lo posible nuestro cuero cabelludo y nuestro pelo, porque no deja de ser una aplicación muy agresiva para nuestro cuero cabelludo y para nuestro pelo. Entonces, mis pintas son debidas a que anoche me apliqué aceite de coco y aceite de recino. Bueno, esto lo que nos va a hacer es crear una película para que nuestro cuero cabelludo no sufra y nuestro pelo esté nutrido ante la agresión de la decoloración. Si os olvidéis, por cualquier cosa, aplicadlo en la noche anterior, pues os lo apliquéis en el mismo día, pero tenéis que dejarlo actuar por lo menos entre 20 y 30 minutos, aunque cuanto más tiempo lo tengáis, mejor. Porque lo habrá absorbido nuestra piel y nuestro pelo. En fin, os voy a enseñar qué es lo que tengo para hacer la decoloración. Que se me han olvidado los guantes, por cierto. Voy a traérmelos. Necesitamos un bol y una paletina. Tiene que ser de plástico, nada metálico. Unos guantes, por supuesto. Agua oxigenada de 20 volúmenes. Yo estoy utilizando esta de índola. Y como polvo decolorante, estoy utilizando los de Revlon Profesional, el Wonderful. Bueno, pues esas son las cosas que voy a estar utilizando. Normalmente la decoloración se empieza de atrás adelante. ¿Qué pasa? Que como yo tengo mi pelo natural rapado por atrás y por adelante, voy a quitarme primero este pelirrojo, que no es pelirrojo. Es un rubio ceniza que me eché, pero claro, en mi pelo natural se queda en este color. Entonces, primero me voy a echar en lo que es de medios a puntas, subiendo para arriba, sin llegar a tocar la raíz. Voy a hacer eso primero y una vez que he terminado con toda la parte que tengo teñida, aplicamos en el cabello natural, porque siempre va a decolorar mucho más rápido en nuestro cabello natural que si ya llevamos anteriormente un tinte. Ahora vamos a ver las medidas de proporción que nos da el fabricante. La más recomendada es uno entre dos, que es una parte de polvo decolorante, dos partes de agua oxigenada. Pero dependiendo de la mezcla se queda más o menos espesa. O sea, le vamos a ir añadiendo más agua oxigenada para que la pasta esté perfecta, ni esté muy seca, ni esté muy líquida. Entonces, cambio el plano y os enseño la mezcla. Y vamos a aplicar primero lo que son los polvos decolorantes, que vienen así, y lleva su cacito medidor. Son de estos polvos azules. Entonces vamos a echar una medida y media de polvo decolorante. Ya la debería de añadir tres partes de la agua oxigenada de 20 volúmenes de índola. Pero, yo eso lo digo para ustedes, pero yo le voy a añadir ahí a ojo de buen cubero. Porque yo voy haciendo la mezcla y si veo que me va haciendo falta, como es este caso, entonces la batimos bien, que no tenga grumos. Le voy a añadir un pelín más. Ahí, la batimos bien, que no tenga grumos. Y esto hay que aplicarlo lo más rápido posible, porque el agua oxigenada en 20 minutos deja de hacer efecto. Bueno, pues vamos a ir aplicando la crema, de medios a puntas, de adelante para atrás. Bueno, pues vamos al lío. Bueno, me haría esto por todo el pelo. Por la parte de atrás no lo enseño, porque tengo que ir al baño, que no me veo. Y vengo, una vez que me haya aplicado, toda la crema decolorante en el pelo. Bueno, pues ya me he decolorado todo el pelo. Y ahora vamos a poner un papel film. A ver si con guantes me los voy a quitar, porque el gato con guantes no caza. Vamos a hacer como una especie de gorro con el papel film. Bueno, una vez que nos hemos rodeado el pelo con el papel film, dejamos reposar media hora. Entonces, dejamos actuar 30 minutos, enjuago, me lo seco y vengo para que veáis el resultado final, porque luego vamos a darle un color fantasía, que ya os enseñaré cremita de la buena. Pues nos vemos ahora en un pic-flash. Bueno, pues ya he vuelto. Así nos ha quedado la decoloración. Como veis, pues se me ha quedado en dos colores, porque ya llevaba tinte. Y entonces, pues se me ha quedado el pelo así. La he tenido 20 minutos, porque como veis, en la raíz me ha cogido el color demasiado. Entonces, como voy a echar un color fantasía, tampoco me voy a estropear el pelo media hora, mucho más, para dejarlo todo rubio, no es necesario, porque si ahora me voy a echar un color fantasía, no lo veo necesario. Lo que vamos a hacer ahora, después de la decoloración, es una mascarilla casera con cosas que tenemos en casa. Creo que la mayoría los tenéis. Entonces, vamos a utilizar una cucharada de aceite de coco. Este es el de Mercadona. Una cucharada de aceite de ricino. Este es el aceite de ricino de Naturkos, de Maquillalia, que vale súper barato, porque son cuatro y pico y viene bastante. Son 150 mililitros o así. Genial. Vamos a echar medio plátano, de estos que tenemos, porque se nos ponen feos, que es cuando están buenos, pero a mí, pues, no es una fruta que me guste mucho. Entonces voy a echar medio plátano y un huevito, que estos son de corral, de mi cuñado, que tiene que tener proteínas al máximo. Entonces, voy a cambiar de plano y os lo voy a enseñar cómo voy haciendo la mezcla. Aquí tengo el aceite de coco hecho pomada, previamente derretido en el microondas, a lo que le vamos a añadir el medio plátano. Vamos a espizcar así un poquito, que se puede hacer con un tenedor, pero no me lo he traído. Válgame el señor. Y ahora echamos una cucharada de aceite de ricino. O un pelín menos, porque yo tengo el pelo corto. y el huevo. ¡Vale! ¡Alegría! Bueno, pues una vez que tenemos esto aquí, lo machacamos bien con la misma cuchara. la voy a limpiar con la paleta, que no se quede en nada, porque esto es oro puro, vamos. Bueno, pues la damos bien, la mezclamos bien, que se quede una pasta homogénea. Mientras mezclo, voy explicando, hay que, se me van los pelos a los ojos. Mientras voy mezclando, voy explicando, si no tenéis aceite de coco, o no tenéis aceite de ricino, podéis cambiarlo por aceite de oliva, extra virgen, y miel, vamos, son ingredientes increíbles para nuestro cabello, y también para nuestra piel, porque yo esas mascarillas también las utilizo para la piel. O sea, lo que vale bien para una cosa, vale bien para la otra. Y esta es súper nutritiva, tiene muchísima proteína, porque el plátano y el huevo, es una pasada la proteína que tiene para el cabello, y como le hemos pegado un castigo, no extremo, porque ya os he dicho que yo la he tenido 20 minutos, pero de aquí para acá, el pelo ha sufrido ya lo suyo. Entonces, me voy a pringar toda, porque esto lo suelo hacer en el baño, pero, os voy a enseñar como yo la aplico, habrá gente que la aplique con la paletina, y habrá gente, a mí me gusta aplicarla con la mano. Ahí. Paz, 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 y paz. Porque con la mano voy aplastando mejor el plátano, masajeando bien en el pelo. Yo la suelo extender, pues eso, lo he hecho ahí por toda la cabeza, la masajeo un poquito, la voy a aplicar por toda la cabeza y por todo el cabello, masajeando bien, y vengo ahora mismo. Bueno, y ahora voy a hacer un gorro térmico con papel film, a ver que no se me pegue. y ahora vamos a utilizar una bandana de estas, tipo lágrima, no la ponemos, ahora que llega la semana santa, turú, turú, torrón, bueno. Ponemos la, el gorrito este, tipo toalla. ¿Eh? ¡A la bolilla! Mirad como me he puesto de mascarilla. Madre mía. Una uña por aquí. ¡Qué flipe! Bueno. Pues nada, una vez que ponemos este gorro, lo dejamos actuar como media hora o cuarenta minutos, la dejo actuar, me seco el pelo y vengo para enseñaros el color fantasía que me voy a aplicar después. Os lo enseño en unos momentos. Bueno, pues ya me he quitado la mascarilla, ya me he duchado, ya me he puesto el pijama porque llevaba la camisa con la mascarilla. Tela, tela. Bueno, pues mirad como se ha quedado el pelo con esa mascarilla, el brillo que nos aporta es espectacular. Es maravillosa, de verdad, parece que lleva una peluca del brillo que tiene. Ya veis que con cosas que tenéis en casa se puede hacer una mascarilla espectacular, tanto para el pelo como para la piel, en fin. Una vez que hemos terminado la mascarilla y nos hemos lavado y tenemos el pelo seco, voy a usar este tinte que lo compré en Primor, en la sección esta que vale todo muy baratito, me parece que son 2,95 o algo así. Trending Creme Pastel en color rosita, por eso no me he querido decolorar mucho porque bueno, pues si no se queda más gelado se queda más oscuro, pero no voy a castigar el pelo cuando me voy a echar un color fantasía. Si me lo fuera a dejar blanco desde luego hubiese dejado la decoloración un poquito más tiempo, pero al utilizar fantasía no es necesario. Entonces, os voy a enseñar lo que viene, viene el tubo de tinte, dos sobres de acondicionador que hay que echarlo después del tinte y unos guantes que yo voy a utilizar los míos de nitrilo porque estos son de plasticoño y unas instrucciones que no hace falta porque estos tintes de fantasía todos funcionan de la misma forma. Entonces, pues nada, lo único que no me gusta es que es un tubo de metal, o sea que vamos a probar, me voy a poner los guantes porque mi hija se la ha teñido de verde, le he dado así un poquito donde ya no se veía y me ha manchado el finger. Entonces, pues nada, me voy a remangar el pijama porque tampoco me quiero manchar. Voy a intentar no mancharme. Es un semipermanente que no lo he dicho y nada, pues mira de color como es. Yo no sé el rosa que me va a dar pero se ve rojo. Yo qué sé. Voy el mechón por mechón igual que hice mi vídeo de crazy color que ahí os lo dejo y nada, pues me voy a ir aplicando el color. Espero que no sea muy fosforitongo. me tiño todo el pelo porque aquí es imposible me tengo que ir al baño porque no me veo por detrás me tiño todo el pelo y vengo ahora mismo. Pues ya estoy aquí ya estoy aquí con el pelo todo colorido que parezco con una remolacha ¡ay qué fuerte! Se ve muy rojo pero no es rojo ya os digo yo que es rosita y cuando me lo lave y todo eso se va a quedar espero que sea un poquito más pastel. Pues nada lo dejo actuar como media hora o así y ya os enseño el resultado final con un make up con arregladita y todo para que el pelo sin la cara lavada y pintar no te dice ni mi idea entonces ya os enseño el look final con maquillaje y todo pues ahora vengo bueno pues ya he llegado ya maqueada porque claro este pelo necesita un make up como Dios manda y aquí os dejo el look final con la decoloración y el color fantasía en tono rosa yo como soy una cata caldos y quede como quede me da igual pues este es el look final no sé que os ha parecido a vosotras y a vosotros a mí me encanta claro me lo he hecho yo pues normal a mí me encanta pero me interesa que os haya gustado vosotros si es así un like it que es gratis si no estáis suscritos a que estáis esperando allá abajo tenéis el botoncito de suscribirse con la campanita para no perderos ninguno de estos vídeos que son la creen de la creen y nada daros las gracias por ver este vídeo espero que sigáis viendo mucho más compartirlo en vuestras redes con vuestros amigos con vuestra familia y nada más que deciros simplemente que nos vemos en el próximo hasta luego adiós 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 adiós